Hoy en esta noche por supuesto, Amemos México. El aplauso para la viejancita, por favor, ya que gracias a ella estamos aquí trabajando como viene toda la cosa, hoy en esta noche. Esta noche, San Cristóbal, Ojo de Agua. ¿Y dónde está la gente que odia a las apestosas águilas de la América? Toda la banda que llamamos a los diablos rojos de Toluca, el Chiflino, ¿sí? ¡Sí! 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 Así que hoy nos vamos a agarrar parejito, vamos al centro de la pista, por favor. Vamos a bailar porque se trata de que todo mundo va y negoce y se divierta. Hoy en esta noche, nada más y nada menos, mujeres. Agarren al cabrón que se va de ustedes, métanle un pinche zap y llévense al centro de la pista. Hoy en esta noche para nada más y nada menos para Susan, ¿vea? Vamos a bailar este tema que yo por nombre nada más se da a mí, dos. ¡Una cumia! ¡Uno! ¡Oh, yeah! ¡Una cumia! ¡Una cumia! ¡Una cumia! ¡Vámonos, Ricky! ¡Incaisóyame! ¡Una cumia! ¡Ahora! ¡Venga, tío Bonito! ¡Todos los bellos del barrio! ¡Pilapas, Alcea! ¡Venga, Arón Ángel! ¡Venga! ¡Rosa! ¡Esta noche, mamuquitas! ¡Vamos! 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 ¡Santa Cruz! ¡Vamos! 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 La gente es San Mateo, Sacalipa. ¡A ver! ¡Soyale y Amaya presentes! ¡Venme Chiquisabroso! ¡Carnalitos Lucky Boys! ¡Pequeños Mania! ¡Pequeños Mania y Locos! ¡Valeo! ¡Rebeles! ¡Toluca! ¡A ver! ¡Que compareiga G屑 Ghost! Todas las nuevas de... ¡Reyes de Toluca! ¡Rose no grita Locos! ¡El centro הב� allow! ¡RXH! ¡T chegarlos sin razón! ¡Todas las Jota D! ¡Parecio barato de alto nivel! ¡Pose loj! ¡Esta noche! ¡Heido de Ahiro! ¡ 풀ante famoso, el bottengo, ¡Fазor y su amor a ver! Ahora Soy un lindo guerrero Sueño colombiano Con tu ser No lo crean El soldado Ahora Venga los refluzos Esta noche Hacemos México Esa noche 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 Mónica Retama Ahora Y como panche Con bochita Ahora Venga Venga Que boncico Sensación Yareli San No Esa noche Esa noche Síguenos en Youtube Y Facebook Venga Rómez Mónica Sensación Yareli Venga Lombo Venga Rómez Llegaron los reyes De Lucas Organizaciones Venga Locos Muy locos Con RCH Con la puta Ven Niños Inversos Ven Pequenas Lunadas Menos Sabrosos Niños Ven Ven A mi Santa Rata Venga Ahora Amemos México Venga Que bonito Siempre Tóxicas De Toluca Nunca Intóxicas Como chingados No Esta noche Para Star Blue Impacto Ufa Ufa Esa noche Dance Venga Muere Para Mi Lederito Y así La chica Tonga Venga Isabel Y Giovanni Sonido Jumpo Esta noche Ahora Sonido Que Veo Venga Que Bonito Marro Locos Marro Locos Los San Juanito Copa Mi Tierra Vengan Tobi Para Marro Perse Oluke Poquetos Sabor 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 Venga 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 Choco Dane Esta noche Se va a Toluca Venga Venga ¡Suscríbete al canal! Un saludo para... ¡Todos los buenos días! ¡A los niños hombres! ¡Super Onda y es! ¡Otra vez, otra vez! ¡Nellos latinos! ¡Carisma locos! ¡Angelitos sin amor! ¡Termando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!